El Día Internacional de los Primates se celebra cada de septiembre para concienciar sobre la situación y las amenazas que enfrentan las diferentes especies de primates en todo el mundo. Los primates son un grupo muy diverso de mamíferos que incluye a los humanos, los grandes simios, los monos y los lémures, entre otros. Estas especies son nuestros parientes evolutivos más cercanos y comparten con nosotros muchas características físicas, conductuales y cognitivas. Sin embargo, la mayoría de los primates están en peligro de extinción debido a la pérdida y fragmentación de sus hábitats, la caza furtiva, el comercio ilegal y las enfermedades. Se estima que más del 60% de las especies de primates están amenazadas y cerca del 75% tiene su población en declive. Algunas especies, como el mono choro de cola amarilla y el mono nocturno andino, son endémicas de Perú y solo se encuentran en una región muy limitada. Por eso, es importante proteger y conservar a los primates y sus ecosistemas, no solo por su valor biológico, sino también por su papel ecológico, cultural y social. ¡Gracias!